Música 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 Vamos a continuar con el mejor portero de la categoría 522 es un jugador que en el caso 13 años está jugando una 522 ¿Cómo? Tiene 13 años Luis Vamos a premiar al mejor jugador de este programa que tuvo disciplina tuvo disciplina liderazgo dentro de la cancha que lástima que todos los tipos no hayan tenido el compromiso para jugar un tercer lugar creo que si hubiese sabido esto no hubiese entregado esto pero es un chico que juega muy bien muy bueno dentro de la cancha controló a su equipo el equipo y sacó y aprovechando aprovechando también se llevó la de título de campeón de goleo con 56 goles a la cita a la vez así va yo te lo dije vamos a premiar también a un jugador cuando ya nos llegan tiene nuestra categoría vamos a premiar al mejor D.P. de esta categoría Ginez A nuestro tercer lugar Carajo Vengo a responder No Diego Raya Raya Fauto Fauto Acá A un equipo Que también Es nuevo ¿Que categorice? A una Gracias.